...preocupante, esta fuga de datos de parte de Interbank, que ayer alarmó a miles de usuarios... ...porque ocurrieron dos cosas. Primero, en la mañana se cayó la red. No había forma de ingresar a las plataformas digitales, a la billetera digital, a las aplicaciones de este banco, del banco Interbank. Y por la tarde, la propia empresa, el propio banco Interbank, reconoció que se habían filtrado los datos de un grupo de sus usuarios. Y esto, evidentemente, generó todavía más alarma y más preocupación. Tenemos un último comunicado de Interbank mientras vamos explicando este tema, que es bastante complejo también porque es un tema de ciberseguridad. Un espacio ya donde los delincuentes entran a través de Internet, a través de plataformas digitales, a querer acceder a algunos datos personales de los usuarios. Pero esto es lo último, ojo, que se ha publicado desde Interbank. Este es el comunicado que han emitido y señala lo siguiente. Queremos informarles que hoy, de 12 a 2 de la tarde, nuestros canales, tarjetas y medios de pago no estarán disponibles. Realizaremos una actualización de nuestros sistemas. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos por su comprensión. Claro, entendemos que quieren hacer una reactualización del sistema porque se habría vulnerado, se habría hackeado el sistema de Interbank por parte de un usuario, que sería un ciberdelincuente. Se habló también de la posibilidad de que esté pidiendo una suma de dinero. De 4 millones. De 4 millones a cambio de devolver estos datos que habría robado del ciberespacio. Y bueno, el tema ya está, te cuento también, en manos de la Fiscalía. Vamos a poner el comunicado de la Fiscalía porque se ha abierto investigación preliminar por este caso. Lo tenemos ahí en pantalla. La Fiscalía en Ciberdelincuencia de Lima inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del presunto delito informático contra datos y sistemas informáticos bajo la modalidad de acceso ilícito en agravio de Interbank. Nosotros hemos conversado, Pau, esta mañana te cuento con Erick Giriarte, abogado especialista en Derecho Digital, uno de los más respetados aquí en nuestro país. Y le pedimos, por favor, que dé algunas, digamos, recomendaciones para los usuarios de Interbank que a esta hora de la tarde, 1.33, siguen preocupados porque no saben si sacar su dinero, si irse a otro banco, si dejar su dinero allí. Esta es la recomendación que da Erick Giriarte. Escuchemos. Lo primero, verificar su data, su cuenta, su dinero que tienen, hay un estado de cuenta que uno puede pedir en la ventanilla. Lo peor que pueden hacer es un tema masivo de retiro de dinero. Sí, hay que tener muy claro que si bien la situación parece compleja, el banco ha asegurado que el dinero no se ha perdido, que sí hay una afectación sobre los datos, pero eso tiene que mantenerse controlado. Entonces, yo le diría a la gente que es parte de estos procesos digitales en los cuales estamos envueltos ahora. Bueno, lo que nos dice Erick Giriarte es clarísimo, ¿verdad? El dinero de los usuarios no se ha perdido, está en el banco, pero sí hay una exposición, una filtración de datos que por supuesto que preocupa y muchísimo. Y por ahí va la preocupación porque estos datos luego son utilizados por extorsionadores, ¿no? Porque toda esta información se venden en foros y es importante porque si volvemos al comunicado de Interbank, que ha puesto hace poquito y que ha dicho que recién a las 2 de la tarde uno ya va a poder ingresar al aplicativo o a la plataforma. Entonces, teniendo en cuenta esta información, no cambien de momento la contraseña de su app. Porque esto quiere decir que todavía el banco viene trabajando en la seguridad de su sistema. Una vez que ya todo vuelva a su cauce normal, por decirlo de alguna manera, ahí recién sí es recomendable que cambien su contraseña. O en otro caso pueden desinstalar la aplicación y volverla a instalar nuevamente. Es importante lo que mencionas, Pavo, porque ahí era ante la desesperación de miles de usuarios que no sabían qué hacer. Muchas personas en redes sociales iban comentando e iban recomendando gente que no sabemos si es especialista o no. Cambia tu contraseña, retira tu dinero, cambia todas las contraseñas que tienes en tus tarjetas, no en esas tarjetas vinculadas al banco Interbank. Así que la recomendación de parte de Erick Iriarte y de otros especialistas es efectivamente la que acabas de mencionar. Que por el momento se deje que el propio banco sea quien actualice el sistema y que ya luego, cuando todo regrese a la normalidad, se puedan hacer los ajustes y también asegurar, por supuesto, el dinero, que es la preocupación de muchísima gente. Ahora, este tema también expone, Pavo, a lo grave. ¿Cuán vulnerables estamos todos ante los ciberdelincuentes? Si le ha pasado un banco tan grande como Interbank, que debería tener un sistema de seguridad impecable, que nunca debería fallar, ¿qué nos espera a veces a nosotros cuando intercambiamos datos en Internet? Ajá, y ayer escuchaba a un especialista también en la materia y dijo una cosa que me sorprendió, y es que las instituciones, tanto públicas como privadas en el Perú, pues tienen un sistema de seguridad débil. Así es, y esto pone en riesgo los datos que tenemos todos nosotros y que luego pueden ser adquiridos fácilmente, e incluso, Paola, comprados por estas bandas de crimen organizado que luego se encargan de extorsionar a los ciudadanos. Ahora, ha salido también el ex superintendente de la SBS a decir que todos los bancos tienen que regirse, ¿no?, por un sistema de ciberseguridad, que están obligados a cumplir con un reglamento que permita que los datos de los usuarios estén protegidos, y no ha descartado también la posibilidad de que se puedan iniciar diligencias contra el propio banco. Claro, lo prioritario, y me parece que lo principal ahora, es proteger a los usuarios, tanto los datos como el dinero. Las responsabilidades, entendemos, se van a ver después con el desarrollo de los días, pero lo importante aquí es sobre todo mantener la calma, como tú lo has mencionado, esperar que el propio banco actualice el sistema, y ya luego poder tomar decisiones si seguir en el banco, si mudarse a otra entidad financiera, eso ya será la decisión de cada usuario, pero lo que está aquí en cuestión es lo vulnerables que están siendo las instituciones y los usuarios en este espacio digital, que muchas veces no conocemos muy bien, pero que hoy están aprovechando los delincuentes para también por ahí tratar de sacar algo de provecho. Y al menos 3 millones, si no es que es un poco más, 3 millones de usuarios se han visto afectados, clientes, mejor dicho, se han visto afectados, y que no saben dónde van a ir a parar sus datos. Es información delicada de cada uno de los usuarios. Vamos a poner rapidito, nada más, Pau, nuevamente, este comunicado de Interbank para ir actualizando, porque hay también televidentes que se han sumado recién al programa del mediodía. Y dice lo siguiente, lo leemos nuevamente para que quede claro, ojo, informar, según Interbank, que hoy, desde las 12 hasta las 2 de la tarde, sus canales, tarjetas y medios de pago no van a estar disponibles, van a realizar, dice, una actualización de nuestros sistemas, y bueno, lamentan las monedas ocasionadas y agradecen por la comprensión. Ese es el último comunicado que ha sacado Interbank hace unos 20 minutos más o menos. Y claro, ¿cómo comenzó todo eso, Fernando? Porque se cayó el plin. Así es. De pronto se cayó el plin, posteriormente uno quería ingresar a la banca por internet, tampoco se podía acceder, y ya luego cuando cerraron las sucursales, uno ya dijo, aquí algo está pasando y algo bien grave. Y ya cuando el propio Interbank reconoció, Paola, que hubo esta filtración de datos de un grupo de sus usuarios, claro, la gente que tiene cuentas en Interbank se preocupó muchísimo.